La verdad que ha sido un encuentro muy fructífero en la ciudad de Córdoba, donde casi 40 consejos deliberantes de distintos lugares del país pudieron participar intercambiando opiniones, intercambiando proyectos, iniciativas, realmente nos enriqueció. Vamos a trabajar en varias iniciativas que pudimos de alguna manera conocer cómo funcionan en otras jurisdicciones para implementar, acá en San Salvador de Jujuy, en el Gran Jujuy. Así que muy contentos de haber podido intercambiar estas experiencias. Por supuesto hemos presentado también nuestros proyectos, nuestras ideas, lo que se viene haciendo en la ciudad de San Salvador de Jujuy, desde el Consejo Deliberante, en común acuerdo con el Ejecutivo Municipal. Y en ese sentido agradecer al Consejo Deliberante, por supuesto de la ciudad de Córdoba, a sus autoridades, a legislaturas conectadas, que nos ha permitido tener este encuentro y conocer a colegas de distintos lugares del país. Como decía, ha sido una reunión muy fructífera y lo vamos a ver de alguna manera en el resultado legislativo de los próximos meses. ¿Has sido también propuso la ciudad de San Salvador para un próximo encuentro? Sí, hemos propuesto la ciudad de San Salvador. Esto va a ser definido por lo que es la Asamblea de Consejos Deliberantes que integran legislaturas conectadas. Está también la idea de hacerlo en conjunto con la ciudad de Salta. Puede ser un día en Salta y un día en San Salvador de Jujuy. Este encuentro también genera, por supuesto, movimiento económico, que es fundamental para nuestra ciudad. Hay otras propuestas que van a ser evaluadas, pero la idea es seguir trabajando en conjunto, seguir con estas redes de Consejos Deliberantes, y de esa manera creciendo en la tarea legislativa, que creo que es lo fundamental. Así que, como decía recién, agradecer a todos los organizadores, a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a la legislatura Conectadas, al Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, al Vice-Intendente de la Ciudad de Córdoba, y a todos los que hicieron posible este encuentro.